¿Qué tal amigos, amigas? Sabemos que la relación entre la reina Leticia y la reina Sofía no es la mejor desde siempre, realmente nunca se han llevado bien y bueno, ya hace varios años que lo dejaron claro, eran pequeñitas Sofía, me refiero a la infanta y a la princesa Leonor cuando hubo ese gesto público delante de todo el mundo, delante de la cámara, en una iglesia, o sea, yo creo que se juntaron todos los condicionantes para dar la vuelta al mundo con aquella noticia en la cual la reina Leticia le decía no toques a mi hija o algo así incluso la propia princesa Leonor, bueno, auspiciado un poco por la madre, hacía también un gesto de abuela déjame, ella no tiene la culpa al final es una niña que hace caso a su madre y fue un detalle feísimo, pero lo que no tiene sentido ninguno es realmente que la reina Leticia no haya acudido con Felipe a visitar a su madre todo hay que decir la verdad, también Felipe ha pasado muy poco tiempo, pero al menos ha pasado a ver a su madre es una chorrada al fin y al cabo, es una infección urinaria como tiene cualquiera pero bueno, sí que es cierto que el hecho de que no haya ido la reina Leticia llama la atención y al final lo único que hace es que se especule de nuevo con esa relación que tienen entre ambas cuando lo fácil hubiera sido en plan ser políticamente correcta haber ido y tal pero bueno, ya sabéis que ella es como es la reina Leticia y en este caso ha preferido no ir a visitarla así que mi gente, comenzamos con la noticia Bueno, al final realmente si lo que quieren es salvar a la monarquía creo que lo que deberían de intentar hacer entre todos y aquí incluyo al rey es decir, oye Leticia es 20 porque se va a hablar un montón de tu ausencia sí, sé que es una chorrada, sé que bueno, ve tú que no tengo tiempo, que no quiero ir, lo que sea pero al final incluso, aunque así sea, creo que debería haber sacado tiempo para ir a verla porque al final es peor la especulación de lo mal que se llevan, que tal que cual, que cualquier otra historia que el haber hecho un esfuerzo por ir a visitarla, de hecho los medios digitales pues abren como lecturas que sí que quizás sean un poco más amarillistas pero que no le falta razón a contrarreloj y sin Leticia, la visita fugaz del rey Felipe a la reina Sofía en el hospital fijaros que sí, que serán más amarillistas pero no le falta razón a que al final el rey va solo sin la presencia de la reina Leticia y afirmando que no quiere saber nada en este caso de su suegra con lo cual, pues bueno, no deja en buen lugar en este caso a lo que debe ser lo que hicieron en el cumpleaños de la infante Elena, ¿no? Esa unión no la hay, ¿no? No la hay Bueno, según Vanitatis el confidencial, el rey Felipe acude al hospital para visitar a su madre la reina Sofía ingresada por una infección, vamos a ver cuál sería su estado de salud lo último que se sabe y bueno, en un principio una infección de orina, no hace falta ni que os lo explique yo creo que quien más, quien menos, quien no ha pasado alguna, ¿no? Sobre todo muy habitual en las mujeres también, ¿no? Y tal Bueno, Felipe VI ha llegado a la clínica Rubber conduciendo su propio coche para visitar a su madre ingresada desde este martes por la noche por un problema en el tracto urinario tras cumplir con sus obligaciones institucionales, Felipe VI ha puesto rumbo a la clínica Rubber para visitar a su madre. Fue este martes por la noche cuando la reina Sofía ingresó en el hospital para ser tratada por una infección en concreto, se trata de un problema en el tracto urinario como ha afirmado la Casa Real, la emérita evoluciona favorablemente aunque aún se encuentra en el centro sanitario de ahí que su hijo haya querido acercarse para pasar un rato junto a ella conduciendo su propio coche y vestido con un traje informal el rey ha accedido a la clínica Rubber por la puerta principal dejando que los fotógrafos allí presentes lo retrataran y decir que para nada se ha intentado ocultar en un coche si hubiera ido en un coche quizás de, bueno, de la Casa Real, el sentado detrás con los cristales tintados pues no sabrían si el rey Felipe hubiera acudido al parking directamente no sabrían si el rey Felipe habría acudido ya o no y si hubiera acudido la reina Leticia o no pero el hecho de ir conduciendo él, su propio vehículo los cristales por delante sabéis que no pueden ir tintados por ley con lo cual pues evidentemente hace que se especule otra vez con la relación la mala relación entre la reina Leticia y su suegra con semblantes serios pero tranquilos el monarca se ha dirigido hasta la habitación en la que se encuentra la reina Sofía para visitarla y preocuparse por su estado después de que los médicos le hayan diagnosticado esa infección urinaria bueno, ahí tenéis alguna de las imágenes entrando con el escolta alrededor de 40 minutos después de su llegada Felipe abandonaba la clínica montando en su coche ha bajado la ventanilla del conductor para hablar con la prensa asegurando que su madre está animada esperando a que le den el alta se encuentra muy bien, vale, esta sería la última hora sobre su estado de salud que es lo que os digo, una infección de orina pues no reviste mayor gravedad ha sido este mediodía cuando el Palacio de la Zarzuela ha informado de que la madre de don Felipe se encontraba en el hospital te informamos de que su majestad la reina Doña Sofía fue trasladada anoche a la clínica Ruber por una infección del trato urinario la evolución está siendo muy rápida y favorable aseguraban entonces añadiendo que se encontraba estable bueno, estamos hablando, no sé, como si tuviera algo gravísimo, ¿no? pero bueno, realmente, quien más quien menos, quien haya pasado esto sabe perfectamente que evidentemente es algo incómodo y tal pero bueno, si me vais a decir alguno, sí, tiene una edad bueno, es una infección urinaria que tampoco... en fin, don Felipe ha cumplido este miércoles con su agenda con total normalidad, es decir, ha sido muy fugaz a la hora de visitar con dos actos en el Palacio Real de Madrid primero ha recibido en audiencia militar a un grupo de generales de división tras haber sido designado para asumir el mando de distintas unidades militares y más tarde se ha encontrado con un grupo de coronales ambos compromisos los ha llevado a cabo con uniforme por lo que se ha tenido que cambiar la ropa por algo más informal que era lo que llevaba para ir a la clínica, ¿no? una chaqueta un poco más así modernota y no la típica oscura que se pone para todo a pesar de su buena evolución se desconoce cuando abandonará la reina el hospital dice que pronto le darán el alta, me imagino que será en el día de hoy seguramente, ¿eh? a lo largo del día de hoy seguramente le den el alta de tener que estar ingresada más días seguro que las visitas de su hijo se repetirán así como la de sus hijas la infante Elena y Cristina con las que estuvo el pasado sábado en la boda de José Luis Martínez Armeida y Teresa Urquijo un enlace al que también acudió don Juan Carlos quien viajó desde Abu Dhabi bueno, si os fijáis, ni siquiera la reina Leticia ha acudido y no lo mencionan, ¿no? la familia del completo, esta vez con don Felipe y doña Leticia volvió a coincidir el lunes por la tarde en el funeral sí, pero no hablan nada, no hablan nada en este caso sí que son un poco más y caen en el morbo, ¿no? lectura que dice a Contrarreo y si Leticia la visita fugada del rey Felipe a la reina Sofía en el hospital el rey Felipe VI sin la presencia de la reina Leticia ha visitado a su madre la reina Sofía que ha sido ingresada este martes por esa infección de orina, ¿no? pues bueno, nuestro mejor deseo por supuesto a la reina Sofía que bueno, nos imaginamos que a lo largo del día de hoy le darán el alta, ¿no? es algo que ya sabéis que tampoco es nada grave, ¿no? y aparte dice que está evolucionando bien así que nada esta es la última hora, mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejen vuestros comentarios un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.